Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo según San Lucas Gloria a ti Señor Cuando Jesús se acercaba a Jericó, un ciego estaba sentado al borde del camino pidiendo limosna. Al oír que pasaba mucha gente, preguntó qué sucedía. Le respondieron que pasaba Jesús de Nazaret. El ciego se puso a gritar, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Los que iban delante lo reprendían para que se callara, pero él gritaba más fuerte, Hijo de David, ten compasión de mí. Jesús se detuvo y mandó que se lo trajeran. Cuando lo tuvo a su lado le preguntó, ¿qué quieres que haga por ti? Señor, que yo vea otra vez. Y Jesús le dijo, recupera la vista, tu fe te ha salvado. En el mismo momento el ciego recuperó la vista y siguió a Jesús glorificando a Dios. Al ver esto, todo el pueblo alababa a Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti Señor Jesús. Queridos amigos, nos encontramos con este evangelio tan hermoso, San Lucas, que nos presenta este pasaje del ciego de Jericó. Jericó siempre significa para nosotros el caer toda barrera en este sentido, este ciego. Esa es una gran barrera. Digo, tú y ya es ya, ¿verdad? Esto nosotros lo podemos aplicar a tantas cosas. Estamos ciegos. No vemos nuestra realidad. No vemos una cuarta de nuestra nariz. A pesar de detalles de Jericó la expresión, ¿verdad? Para explicar y para decir cuando nosotros no estamos cumpliendo o no estamos viviendo de acuerdo a lo que el Señor nos pide. Pero es interesante, punto por punto, ciertamente, que no podemos explicarlo todo. Pero fíjense que el ciego está sentado al borde del camino. Quiere decir que cuando nosotros no vemos cuál es la gracia de Dios, qué es lo que el Señor quiere de nosotros, estamos parados, estamos varados. Diga, tú y Mobella, no podemos hacer un camino de santidad, un camino de perfección, un camino de generosidad, un camino de servicio. ¿Por qué en Japón? ¿Por qué? Porque estás parado. No estás en el camino de Dios. Y más aún, dice que estaba pidiendo limosna. Y ciertamente, queridos hermanos, cuando estamos fuera de la gracia de Dios, lo único que sabemos hacer es pedir limosna, ¿verdad? Pedir que otros hagan por nosotros lo que nosotros tendríamos que hacer. Y eso es muy antropológico, muy humano, conocemos, ¿verdad? Cuántas personas, ¿verdad?, que están en esa pobreza, verdaderamente. De cualquier clase de pobreza. Sobre todo, más aún, aquellos que están en los vicios, etc. Algunas veces nos encontramos con esta gente por el camino. Lo único que te saben pedir es una monedita, pese a mí, me emina, etc., etc. Pero también es porque estamos varados en el propio deseo de salir a flote, de luchar por nosotros mismos, buscar verdaderamente esa ayuda para salir adelante. Bueno, lo único que sabemos pedir es limosna. Pero es importante que al oír que pasaba mucha gente, se pone a gritar. Esto es lo que nos salva, queridos hermanos, si estamos en una situación. La chica, tú ve, imagina entonces, va, y ya, pues, ya bueno, zapucay, está, molan ya zapucay, está, ese grito interior, ese deseo que tenemos de salir y no quedarnos anquilosados, ¿verdad? Entonces, primero, preguntamos, ¿quién es el que está pasando? Es Jesús el que hoy quiere pasar también por nuestra vida. Jesús, hijo de David, ten piedad de mí. Esta tiene que ser nuestra oración, porque opida y se inayayayayacuá que estamos en la necesidad. Y por eso gritamos, porque hay muchos queridos hermanos que lastimosamente ya se han quedado tanto en el camino que ya ni quieren gritar ni quieren levantar la voz. Pero atención, porque hoy en Iñandeapuitepe, en la comunidad siempre, aquel que quiere salir, aquel que quiere dar un paso hacia adelante, siempre hay algunos que quieren cortar cabeza. Entonces le impedían, dice el ciego cuando se pone a gritar, los que iban delante lo reprendían para que se callara. Bueno, esto puede pasar en nuestra vida, cuando queremos salir adelante, cuando pedimos el grito de auxilio, sin embargo hay muchos que en lugar de ayudarnos y decirnos, bueno, queremos acallar esa voz que grita de necesidad. Pero Jesús, entonces se para y es Jesús el que nos vuelve a invitar a nosotros, usted en comunidad. Porque Jesús, ¿qué hubiese hecho? Tranquilamente le hubiese dirigido a su paso y hubiese ido junto al ciego, le hubiese ido a sanar y basta. No, el Señor le implica a la comunidad, esperen un poquitito. Entonces ahí recién parece que reaccionamos. Algo muy importante que hay cuamina, es la comunidad la responsable entonces, si tenemos hermanos que se han alejado de Dios. En la ceguera de la vida. Y cuando está delante del Señor, ¿qué quieres que haga por ti? La pregunta es retórica, es decir, estamos convencidos de lo que nosotros le estamos pidiendo al Señor. Que veas Señor, ciertamente. Quiero volver a estar en el camino de Dios. Y cuando nosotros respondemos así al Señor, ciertamente, tu fe te ha salvado. Vuelve a recobrar la vista. Queridos hermanos, pidamos esta gracia. Que así sea. Que así sea.